... ...un barrio que se engalana y que tenemos la posibilidad de disfrutar de él... ...en esta calle Cruz Verde, la cofradía del Rocío avanza para llegar a Málaga... ...para ir regalando amor, sentimiento y sobre todo... ...estas bellas estampas que le vamos a dejar en el Marte Santo... ...olor a azahar, una Málaga esplendoroso... ...un sol que brilla para ver a ella... ...para ver a la Virgen del Rocío coronada... ...para ver al Nazareno de los Pasos... ...y ya son muchísimas las personas que se van acercando a los balcones... ...que se van acercando a las calles para disfrutar de la cofradía del Rocío. ¡Guapo! 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 ¡Macho guapo! Guapo, guapo y guapo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!